Valor se necesita para cantar esto de verso Y a este plebe le sobraban los que no tienen aquellos No hay que ser influyente para ser muy importante No ocupas ser presidente ni un buen narcotraficante Son agallas las que te hacen ser gran hombre Voy a hablar de un compañero, un gran amigo Cheque el acto y el informe Los 22 no cumplían y de lejos se veían Que contaba con talento y muy buena sabiduría Tiempo libre que tenía, tu mando se divertía Y el tacómetro del bocho apuntaba a cuarto de milla Marcando la llanta sobre el pavimento Transitando y paseándose una muchacha Ese era su pasatiempo El deporte y la familia siempre lo más importante El menor de tres hermanos, mi madre va por delante De las fiestas y los carros de eso no voy a olvidarme Mi coca de cuatrocientos y que tiraba el envase Recuerdos quedaron siempre en mi cabeza Fui feliz mientras vivía día a día Y esas grandes experiencias Hasta en los barrios hay clases Y si no pues que le hace De la cuadra fui graduado Y ahí fui formando mis bases Rodeado de camaradas y de toda la plebada El carlito y el julianjera y toda la manada Si me buscan ya saben donde me encuentro Sorry perdí la batalla de la vida Pronto va a haber un reencuentro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video